¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Para, ya! ¿Bien? Estoy bien, gracias. ¡No! 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 Esto no va bien. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ashley! ¡No! 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 ¡Amaradlo! ¡Ah! ¡Archley! ¡Huya por ti! ¡Amaradlo! 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 ¡Archley! ¡Archley! ¡Ahí están! ¡Archley! ¡Archley! ¡No miren! ¡Archley! 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 ¿Todo bien? ¡Sí! Estoy bien. ¡No! ¡Archley! ¡Haye! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aquí estáis ahí! ¡Ahí están! ¡Pazadlo! ¡Puede ser! ¡Apártate! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Pazadlo! ¡Puera! 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 ¡Vamos! ¡Puera! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy bien! ¡Hashley! ¡Ahí va eso! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Ashley! ¡Ahí va! 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 ¡Los forasteros! ¡Puede ser! ¡No! ¡No dejéis coño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No dejéis coño! ¡Ahí va! 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 ¡Aquí va eso! 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 ¡Ahí va eso! ¡Haznos! ¡Vamos a mí! ¡Ve de pedazo! ¡Vamos! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Adiós! Necesito espacio. Vale. ¡Qué silencio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Lion, ayuda! ¡No! ¡Lion! ¡A eso! ¡Suscríbete! 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 ¡No mire! ¡Lion! ¡Suelta la chica! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Espera ese medio! ¡Ahhh! ¡Leo! ¡Ey! ¡Décoma! ¡Leo! ¡Leo! ¡ Si no! ¡Te fluidos! ¡Gracias por ver el camino! ¡No Jack eB粉! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dentro! ¿Qué? Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, no sabía que era puesto. Lo siento. Dos señoras, no tengo tiempo para esto. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Toma de tierra, amigo! ¡En, en! ¡Sungir! ¡Lucha matada! ¡Un! ¡Lucha matada! ¡Saldito! ¡F了解! ¡Sale! ¡Que descanso! ¡Sale! ¡Sale! ¡Fiel! ¿No siente nada? Perdón, fue sin querer. No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Ahí va un regalo. No me jodas. ¡Hijaos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás herida? No, estoy bien, supongo. Te defiendes bien. No será la primera vez que huyes de convertidos. ¿Se supone que eso es un piropo? ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos. Vale. ¡Klion! ¡Lío! Turma... ...necesita... ...pulificarse. Ven, niña. Aslee, corre. ¡Deprisa! Ahí están. No hay escalatoria. ¡Ignóralos! ¡Cierra los ojos! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡No puedo! Hay que irse. No me jodas. ¡Ya está! ¡Pues corre! ¡No puedo! 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 ¡Bienvenido! ¡¿En qué puedo servirte? ¡Bienvenido! ¡Gracias! Un buen negocio Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú notará la diferencia al instante Joyas o basura, no vuelve cuando quieras No, 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 no No, 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 no No, 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 no